¡Suscríbete! Estoy preparado para llevar a cabo el próximo plan. Un plan que se encargará de tu pequeña investigación y que acabará con esas malditas tortugas de una vez por todas. Espero que todo salga bien, doctor. Han, continúa ayudando al doctor Stockman en su plan. Han, tengo que lograr poseer esa espada lo antes posible. Y Han, elimina a cualquiera que interfiera en el plan, sea quien sea. Sí, señor. ¡Imbéciles! ¿Qué clase de criaturas son esas tortugas? Esta misteriosa tortuga se lo está pasando en grande por Manhattan. Hemos conseguido unas imágenes de este hombre tortuga que al parecer es miembro de una banda de ladrones. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad en la escena del delito. ¿Hombre tortuga? ¿Somos hombres tortuga o somos tortugas gigantes? Es como si nos hubieran cruzado con humanos o algo así, así que eso de hombres tortuga no es correcto, ¿verdad, Donnie? Cálmate ya, Mikey. Estamos intentando escuchar. ¡Shh! Estas son las imágenes del hombre tortuga. Veanlas de cerca. No sé lo que es esa cosa, pero si está intentando imitarnos, debería tener mejor sentido del gusto. Mirad, el verde de nuestros caparazones es mucho más vibrante, ¿no? De cualquier forma, como tortugas tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué sabes sobre esos delitos, Donnie? ¿Puedes intuir dónde van a actuar la próxima vez? Dame solo un minuto. Aquí y luego aquí. ¡Ya lo tengo! La próxima vez actuarán aquí. No podemos permitir que mancillen el honor de las tortugas. ¡Vamos, chicos! ¿Estás seguro de que este es el sitio, Donnie? Estoy seguro de que es por aquí. ¡Bingo! ¡Otra vez ellos! Parece como si estuvieran planeando escaparse. ¡Delincuentes! ¡No os escaparéis deshonrándonos a nosotros, las tortugas! ¿Tienes idea de por qué siempre actúa así, Leo? ¿No podría ser un poco más delicado? Cierto, sigue siendo el mismo impulsivo de siempre. Pero a mí, me disgusta que me deshonren tanto como él. ¿Quiénes son esos idiotas? Ya veo. Así que vosotros sois esos lagartos extraños de los que tanto he oído hablar. ¿Qué, quiénes somos? Más bien, ¿quién eres tú? Que te quede claro, somos tortugas. ¿Alguna vez has visto un lagarto con tan buena apariencia? Da lo mismo. Aún así, sois muy raros. Desde donde yo estoy, tu aspecto es bastante rarito. Dime, ¿qué has comido para hacerte tan grande? Ya te he escuchado bastante, lagarto humano. No puedo permitir que alguien que se entromete con el maestre despedazador, sean lagartos o no, escape con vida. Chicos, dadles una calurosa bienvenida. ¡Ya te lo he dicho! ¡Somos tortugas! ¡Cortalendaditos! 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 Cortalendaditos ¡Cortalendaditos! ¡Cortalendaditos! ¡Mampum! ¡Cabeza falsa! ¡Cortalendaditos! ¡Un zajo sin piedad! ¡Cortalendaditos! ¡Cabeza falsa! ¡Cortalendaditos! ¡Aquí! ¡Cortalendaditos! 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 ¡Sí! ¡Cortalendaditos! ¡Cortalendaditos! ¡Aquí! 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 ¡Cortalendaditos! ¡Aquí! ¡Cortalendaditos! ¡Cortalendaditos! ¡Aquí! 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 ¡Un trago sin piedad! ¡Escucha mi pie! ¡Cortavendaditos! ¡Así! ¡Cortavendaditos! ¡Ach, ya! ¡Ach, ya! ¡Ach, ya! ¡Ach, ya! ¡Ach! ¡Sí! ¡Tengo que cortar el... ¡Cortavendaditos! ¡Ach, ya! ¡Ya! ¡Ach, ya! ¡Aquí! 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 ¡Cortavendaditos! 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 Vaya chiste, apenas ha sido un precalentamiento. ¡Están intentando escapar! ¡Guau! ¡Es un helicóptero de transporte enorme! ¡Increíble! ¡Este no es el momento, cabeza de chorlito! ¡Sigue ese camión! ¡Cortavendaditos! ¡Cuidado! ¡Cortavendaditos! ¡Cortavendaditos! ¡Cortalendaditos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cortalendaditos! 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 Tengo que part... ¡Cortalendaditos! ¡Corto! 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 ¡Corto vendaditos! 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 ¡Cortavendaditos! ¡Sí! ¡Cortavendaditos! 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 ¡Sí! Este lugar parece bastante sospechoso. ¿Crees que todas esas huellas les pertenecen a ellos? Si es así, me pregunto dónde están todos los contenedores cargados de arte. ¿Qué, chicos? ¿Nos parece una luna preciosa? En la luna hay una tortuga, ¿sabéis? ¡Basta, Mickey! ¿No te das cuenta de dónde estamos? ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Es la tortuga que vimos en la tele! Sin ninguna duda. Es seguro. Ni siquiera tiene una pizca de nuestra clase. Es una tecnología increíble. ¿Quién habrá construido ese robot? Parece como si quisiera detenernos. Nosotros nos encargaremos. ¡Vamos, chicos! ¡Tortavendaditos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tortavendaditos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cortalendaditos! ¡Adiós! ¡Cortalendaditos! ¡Cortalendaditos! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cortalendaditos! ¡Adiós! 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 ¡Hay! ¡Cortalendaditos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! 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 ¡Sorto lendaditos! ¡Sí! ¡Corto! ¡Cortalendaditos! ¡Cortalendaditos! ¡Cortalendaditos, cortalendaditos! ¡Cortalendaditos! ¡Achí! ¡Cortalendaditos! ¡Bien! ¡Aganchate! ¡Cortalendaditos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Torta lenda! ¡Agránchate! ¡Aquí! ¡Torta lenda! ¡Aquí! ¡Torta lenda! ¡Aquí! ¡Torta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí! ¡Torta lenda dito! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! Se van a escapar llevándose la obra de arte en el helicóptero. Otra vez esa tortuga. No sabía que las tortugas pudieran ser tan intratables. ¿No se supone que tienen que ser más caballerosas, más delicadas? Suele ocurrir en general, pero algunos, como Rafael, está lejos de ser caballeroso. ¿No es un poco extraño que una tortuga sea capaz de volar por el cielo disparando misiles? ¿Crees que puedes escaparte? ¡Ni habla! En ocasiones como esta siempre puedes contar con él para pasar a la acción. De acuerdo. Vamos todos. ¡Cabeza falsa! ¡Cortalenda! ¡Cortalenda! ¡Así! ¡Cortalenda! ¡Cortalenda, ditos! ¡Cortalenda, ditos! ¡Nuestro honor está a salvo, Leon! Misión cumplida. No, aún no. ¿Qué nos falta hacer? Déjamelo, André. Ese modelo de helicóptero es mi especialidad. Es impresionante, pero ¿dónde has aprendido a pilotar un helicóptero? En la simulación de vuelo de mi ordenador. Somos afortunados de disponer de estos vehículos. ¿Seguro que podrás llevarnos a la guarida a salvo? Apuéstame. Pero primero, tengo que hacer un pequeño envío, chicos. ¡Bien pensado, Leo! Eso debería aclararles las cosas. Tengo ganas de ver las noticias de mañana. Tío, me apetecía llevarme unas piezas de ese robot como recuerdo. ¡Qué pena! ¡Don! ¿Qué tal si te concentras en pilotar?